Hay que cambiar de tema porque el enfrentamiento, señores, entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante continúa. Escuchen bien porque ahora se metió la mamá. Más adelante le vamos a dar detalles de lo que está pasando, pero yo quiero que escuchen lo que él acaba de decir al salir de la fiscalía. Si este señor no es periodista, no tiene una licenciatura, no tiene una cédula profesional, no tiene absolutamente nada, no es periodista. Y además le acabamos de encontrar estas seis carpetas de investigación, una por violación, dos por abuso sexual, una por abuso a un menor. No tenemos ningún miedo, no tenemos ninguna preocupación. Ok, Carlitos, vamos a ponerlo todo en perspectiva, porque es que está pasando mucho. Primero que nada, es Gustavo quien demanda a Alfredo, pero no logra pasar esa demanda porque él lo hizo bajo la fiscalía de periodistas. Y ahí que él le está diciendo, ah, es que este señor no es periodista, la, la, la. So, ahora la denuncia viene de parte de la mamá de Gustavo y es porque sabemos que Alfredo a veces se pasa con sus palabras y con sus comentarios y dijo unas palabras despectivas. Le dijo bruja, le dijo un montón de cosas feas a la mamá. Que era hasta prostituta, bueno, le dijo cosas bien fuertes. Y por supuesto, ¿qué pasa? En este momento, esta denuncia ha sido diferida ya dos ocasiones, así que un mes más, hasta agosto 16, vamos a ver qué está pasando. Él lo que dice es que él está allí presente, que está dispuesto, que no tiene miedo y que está listo para todo. Y por ahí siguió con las denuncias y con todo. No, es que se habló de violación sexual. Es una declaración que dio Alfredo en su momento a un programa de chisme muy popular y el asunto iba en torno a eso. A mí lo que me parece sumamente delicado, porque Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante son muy conocidos por este tipo de cosas. Sin embargo, lo que me parece delicado es que metan a la madre en este tipo de cosas. Y siento que ahí es donde Alfredo tiene todas las de perder. Gracias por ver el video.